Nos acompaña Juan Pascual, consejero delegado de Grupo El Árbol. Hola Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Grupo El Árbol acaba de terminar el proceso de renovación de todos sus centros y además en septiembre, hace pocas semanas, abristeis un nuevo supermercado en Valladolid que es un poco la referencia para el grupo ahora mismo. Cuéntanos más detalles de este centro. Sí, efectivamente Grupo El Árbol terminó este año de implementar dos años de intenso trabajo el nuevo modelo y la nueva imagen del grupo, imagen que ha tenido una gran aceptación entre nuestros clientes y que estamos muy satisfechos de cómo ha ido. Desde ese momento ya empezamos a pensar en el futuro y el futuro es partir de nuevo a pensar cuál va a ser el supermercado El Árbol dentro de dos, tres, cuatro años. En este sentido hemos tenido la oportunidad de abrir un centro significativo e importante en Valladolid donde está dentro de un conjunto que es probablemente el mayor centro comercial de Castilla y León y uno de los más importantes de España donde están las firmas de primer nivel tanto nacional como internacional. Insisto y hemos tenido esa oportunidad de poder abrir ahí una tienda emblemática y distinta a las demás. Yo incluso me he atrevido a decir en alguna ocasión que probablemente hayamos inaugurado el mejor centro en plan supermercado que hoy puede haber en Valladolid y su entorno. En este sentido, ¿por qué este centro y a qué se debe? En primer lugar, lo que he dicho, el entorno y estar entre grandes firmas, tanto nacionales como internacionales y en un centro comercial de 140.000 metros cuadrados merecía algo especial. En segundo lugar, no hay que olvidar que la sede de Grupo de Árboles Valladolid, la ciudad emblemática de Grupo de Árboles Valladolid, por tanto, creíamos que ahí deberíamos de hacer algo importante. Y en tercer lugar, estamos convencidos que a futuro hay cosas que van a cambiar y en este sentido Grupo de Árboles tiene que empezar ya a pensar en el futuro y en qué puede cambiar el futuro y cómo puede influir esto en el supermercado del árbol de futuro. ¿Y cuáles son esos cambios que vosotros consideráis que va a haber en el mercado y que os llevan a cambiar también vuestro modelo de supermercado? Bueno, pues la verdad es que yo creo que todos somos conscientes de que la situación que ha vivido el mundo y España en particular en los dos, tres últimos años y esta crisis que todos conocemos que está ahí en el día a día de nuestras vidas, esto va a tener un impacto muy importante a futuro en el consumidor. Yo creo que esta crisis ha dejado hábitos diferentes, ha dejado nuevas reglas del juego que evidentemente va a afectar al consumo, al consumidor y, por tanto, a todos los operadores que estamos ahí. Cosas simples, por ejemplo, nuestra estimación de futuro va a incrementarse de forma notoria el consumo en el hogar frente al consumo en la restauración, por ejemplo. Esto, hablando en castellano puro, significa que cada vez vamos a celebrar más cenas, más comidas en casa y probablemente menos cenas y menos comidas fuera de casa en la restauración. Y esto afecta directamente a la oferta alimentaria que nosotros como supermercados podemos hacer. Hay categorías de productos, como pueden ser los vinos, que creemos que van a tener en un futuro próximo un fuerte desarrollo. Hasta ahora estábamos muy habituados a consumir vinos de determinado nivel más en la restauración que en casa y, a partir de ahora, probablemente esto cambie. Y, por tanto, Grupo del Árbol se empieza a preparar ya para esos cambios y empieza a ofrecer una variedad de vinos, una amplitud de vinos e, incluso, un asesoramiento en la compra. En esta tienda experimental, que es la primera que monta Grupo del Árbol de la Nueva Era y ya va a encontrar todos los fines de semana una persona que le va a asesorar al cliente en el hábito, en el consumo, qué tipo, por qué un vino y no otro. Hay otras categorías de productos, como es el pan y todo lo relacionado con el pan, bollería, pastelería, que también va a tener una evolución importante. Todos vamos a querer también en este mayor consumo en el hogar quedar bien luego en el último plato, que es el postre, o en el acompañamiento. El Grupo del Árbol en esta tienda ha hecho una importante implementación de la sección de panadería-pasterería, con cocciones permanentes allí mismo en el punto de venta, con lo cual podrás llevarte el producto recién hecho casi a cualquier hora del día y con una amplitud de gama mucho más notoria que lo que venía siendo hasta ahora habitual. Otras familias, como por ejemplo la perfumería y todo el tema relacionado con la dermatología, con la piel, con los shampoos, con todo el tema de cremas. Esto también, Grupo del Árbol, ha hecho una apuesta muy importante con un desarrollo de una marca propia, en la marca May, y este desarrollo de una marca propia ha venido acompañado de una fuerte implementación de la sección, donde tanto la decoración, la ambientación, el asesoramiento por parte de nuestros empleados va a ser una constante y, por tanto, queremos habituar a la ama de casa que en ese sitio donde compra su compra diaria de alimentación también pueda comprar sus cremas, sus shampoos y todo lo relacionado con la droguería y perfumería seleccionada. Todos estos cambios a futuro de la sociedad en cuanto a hábitos tienen que tener un reflejo en los cambios del supermercado y todo esto lo van a poder encontrar en Río Shopping como centro experimental y a futuro lo van a ir viendo poco a poco en los demás supermercados. En los próximos años, en esta nueva era del árbol, como tú mismo decías, ¿cuáles son vuestros planes de expansión? Bueno, tenemos planes de seguir creciendo como el árbol lo ha hecho hasta ahora, fundamentalmente vía adquisiciones y, por tanto, en nuestra idea, hoy somos una compañía que está más o menos en el 40-45% del territorio nacional y nuestra aspiración sigue siendo ser una compañía nacional y estar en el 80 o el 90% del territorio. En este sentido, el Grupo del Árbol sigue pensando en esa posibilidad de generar sinergias vía adquisiciones y es un campo que vamos a trabajar, pero no hay que olvidar lo que comentábamos antes, también queremos seguir creciendo en ventas por estas nuevas cosas que el árbol va a ofrecer, estos nuevos servicios que el árbol va a ofrecer, tanto de lo que es producto, como hemos hablado hasta ahora, como son servicios. El árbol ya tiene venta por teléfono, vamos a entrar en la era de la venta por internet, eso sí, de forma diferente y en esta tienda nueva de Río Shopping también estamos haciendo pruebas en el parking, hemos generado o hemos creado un parking que llamamos el Árbol Drive, donde casi casi sin bajarte del coche te puedes llevar a la compra a casa, puedes hacer la compra desde casa, ir al supermercado, en ese parking especial hay interfonos, donde nada más llegar puedes llamar el interfono a la tienda y te sacamos la compra directamente al coche y casi sin bajarte del coche puedes volver a casa con tu compra hecha o ir al centro comercial de ocio o al cine o a donde te apetezca ir del centro comercial y cuando te vayas a marchar recoges tu compra sin haber perdido casi un minuto en el propio centro. Todas estas novedades son las que tienen que acompañar al consumidor de futuro y son las que tienen que traernos las nuevas ventas y el crecimiento en ventas. Pues vemos que es un plan muy claro para adaptarse al consumidor del futuro. Pues muchas gracias Juan. Muchas gracias a vosotros, gracias.